Momentos de terror y desesperación. Se vivieron pasadas las 4 de la mañana en este Padmart localizado en la ruta 9 en Ulbridge, donde la hija de Maritza Hernández estaba programada para trabajar el turno de la noche. Mi hermana me llama histérica pensando que mi hija Miranda Miranda trabaja, porque ella trabaja de noche. Gracias a Dios que anoche no estaba trabajando. Ya que ella había cambiado su turno con Cristina Lobruto, de 18 años, quien junto a Brian Breen, de 24, fueron al parecer baleados por su compañero de trabajo, Terrence Tyler, de 23 años y ex miembro de la Marina. Un muchacho que trabajaba ahí se metió porque discutió con una persona y empezó a disparar y todo el mundo corriendo para atrás. Y Cristina y Brian murieron. De acuerdo al fiscal del condado de Mirosex, el sospechoso salió de esta tienda Padmart, donde trabajaba y regresó minutos después, armado con un rifle AK-47, así como una pistola de mano, que al parecer utilizó durante este tiroteo. Yo la he visto una vez aquí, por acá, caminaba, pero nunca pensaba que iba a hacer algo así. Explica Alexa, quien vive a solo pasos del apartamento del supuesto asesino en el complejo residencial London Terrace, localizado detrás del supermercado, y quien en su página de Facebook tiene este mensaje que dice, sea optimista, toda la gente que usted odia eventualmente morirá. El mundo verdaderamente está volviéndose loco. La fiscalía todavía está trabajando en determinar cuál fue el motivo de este incidente. Sin embargo, Maritza, por medio de su hija, ha hecho sus propias teorías. Él empezó a trabajar no hace ni tres meses ahí, que discutió con un empleado y entró a las cuatro de la mañana, lo dejaron entrar y empezó a disparar a todo el mundo. Hechos que la familia Hernández nunca olvidarán. A ver, me da pena por la muchacha, pero una cosa horrible, horrible. Desde Albridge, Celia Mendoza, Newstom, New Jersey en Español.